Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después My dearest one, if you should leave me Each little dream would take wins And my life would be through Bésame, bésame mucho Love me far, far And make all my dreams come true Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Whoever thought I'd be holding you close to me Whispering with you I adore Bésame, bésame mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Love me forever And make all my dreams come true Bésame, bésame mucho Bésame mucho Y bésame mucho Love me forever And make all my dreams come true Que tengo miedo a perderte, perderte después La última vez Le've said La última vez No déme El espíritu